Buenos días, buenos días a todos, bendiciones, espero que todos estén muy bien, estén calientitos y si están en la playa invítenme por favor. Aquí los saluda Alejandra, Ale, Jana o Juan Simón, como quieran llamarme. Les voy a preparar un café de la olla, yo no sé si todos tomen cafecito, pero a mí me encanta a todas horas del día y mi favorito es el café de la olla y se los voy a preparar como a mí me lo preparaban en el rancho, allá en Copándaro o en Guapeo, por allá por esos rumbos. Me hace falta un ingrediente porque me lo terminé, que es la estrella de anís, pero les voy a mostrar mis ingredientes, ok, vamos viendo. Miren, aquí tengo piloncillo, tengo canela y el cafecito de paquetito que es legal, es el único que yo encuentro por estos rumbos, pero como les digo, me hace falta la estrella de anís para que sea realmente cafecito y a mí me gusta, pues dulce pero no muy dulce y estos como están chiquitos, les estoy poniendo 6 y es como 2 litros de agua y estoy usando 2 paquetitos de café legal, ok, permítanme tantito y se los pongo. Aquí ya le pusimos el agua que ya está calientita, el piloncillo y la canela, vamos a esperar que hiervan por un buen rato y después le ponemos el café, ya cuando esté como bien, bien el piloncillo desuelto y la canela, que ya la agüita tome el colorcito de la canela. Vamos y venimos, si pudieran oler como huele esto, nada más con la canela y el piloncillo, nada más con la canela y el piloncillo, si pudieran olerlo, wow, no necesitaría nada más. Pero yo le voy a poner el café, permítanme poquitito. Vamos a ponerle el cafecito. Dos paquetitos de café van aquí y los vamos a dejar el día por unos 5, unos 5 o 10 minutitos. Vamos, lo que ustedes prefieran, como a ustedes les guste, más fuertecito, menos fuertecito, no sé, a mí me gusta fuerte, así que el café y el café. Ok, vamos y regresamos. Ya está nuestro cafecito, pues no sé si ustedes, si ustedes gustan tratar de hacerlo, pero está riquísimo, se los recomiendo. Yo no sé cómo les gusta, si les gusta este con crema, con no sé, a mí me gusta así solito, nada más. Este, pero, bueno, eso se los comparto para que tengan un día excelente y que estén calientitos. Dios me los acompaña, me los bendiga, por favor, si les gusta este video, denle un like, este, síganme si no están suscritos. Y pues ya saben, mi nombre es Alejandra, Hanna o Juan Simón, como quieran llamarme. Y aquí estaremos. Bye.